El tema de la peluca, de la forma en la que se mueve con la boca, todo eso vino de tu parte, vino del director, ¿cómo fue la propuesta para llegar al personaje? Yo tenía ganas de hacer otra composición, tenía que hacer algo distinto, completamente distinto a Diosito, que es lo que la gente me conoce a mí, pero que sea otra composición. Y cuando me llegó el Entre Hombres, se me ocurrió a mí. Le pedí al director que quería hacer una composición, quería que tenga peluca y alguna otra cosa más que le fui agregando. Seguimos de Red Carpet y es nuestra primera nota en Red Carpet. Hicimos tantas cosas que Red Carpet no habíamos hecho. Sí, los platinos pasaron, ¿no? No vine. Ah, ¿cómo te di? Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, te la hago yo. Javi, ¿qué se siente estar en los platinos? ¿Me hacés la nota vos? Dale, por favor. No, ¿cómo se siente estar en los platinos, Red Carpet? Hay un montón de actores, colegas que seguramente admirarás. Está Andrés Par, bueno, nada, la lista es eterna, pero la verdad debe estar buenísimo, ¿no? No, la verdad que es un placer. Colegas de todas partes del mundo, acá juntos en Madrid, para celebrar la industria, para mí es una locura estar acá, nuevamente. No, es una locura. Y hablando de personajes, es un actor, bueno, siempre hay gente nueva, viste, que mira las entrevistas y demás. Tus personajes, todos tienen algo, siempre yo estoy persiguiéndote porque me gusta tu carrera, ya lo dije mil veces. Entonces, ¿cuál es el personaje hoy que recordás mucho más? Sacando Diosito, te voy a decir, porque Diosito yo sé que es un personaje que querés mucho, pero del resto. Y te diría que el recientemente estrenado Mosca, que es mi personaje en Entre Hombres, una serie que estrenó hace una semana por HBO Max y HBO. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están escuchando? La verdad que tiene una calidad... No, técnicamente... No, 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 es impresionante, sí. Se la super recomiendo realmente, Entre Hombres, y bueno, después me dicen, pero también ahí hay una composición y un personaje bastante interesante. El tema de la peluca, de la forma en la que se mueve con la boca, todo eso vino de tu parte, vino del director, ¿cómo fue la propuesta para celebrar el personaje? Yo tenía ganas de hacer otra composición, tenía ganas de hacer algo distinto, completamente distinto a Diosito, que es lo que la gente me conoce a mí, pero que sea otra composición. Y cuando me llegó Entre Hombres, se me ocurrió a mí. Le pedí al director que quería hacer una composición, quería que tenga peluca, y alguna otra cosa más que le fui agregando. Y bueno, también hay una forma de hablar, una forma de caminarse, de moverse, hay como algo muy particular que tiene el personaje, y totalmente distinto a Diosito. Entonces, creo que puede gustar también la gente, si bien es otra cosa, también van a poder ver ahí una creación distinta. Está buenísimo. ¿Pensaste en algún momento en producir, digo, todos los actores, también cuando están dando vueltas por el mundo, se les pasa por la cabeza o se suman a producciones? ¿Te gustaría producir una serie, quizás no siendo protagonista? ¿Pero te ves en ese rol? Sí, 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 ¿por qué no? De hecho, en pandemia en Uruguay estuve con amigos desarrollando un teaser que... Ah, qué bueno. Sí, que empezó así como algo... ¿Como serie o película? Como serie, lo empezamos a desarrollar, y se lo hicimos llegar a una de estas grandes plataformas, tuvimos una muy buena devolución, y ahí sí estamos en ese proceso que todavía no es nada, pero puede ser todo. ¿Se haría 100% en Uruguay? Sí, sobre todo en Uruguay, pero también puede ser Argentina, o sea, estamos viendo, está en pañales totalmente, pero sí, ya estoy empezando a meterme ahí desde ese lugar. Perfecto, bueno, espectacular. Bueno, seguí el camino de la red carpet, que te debe encantar. Claro que te conoces. No, no es que no me gusta, no es lo que más me divierte, pero notas como estas siempre son bienvenidos. Vamos todavía. Vamos Javi. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.